Música Donde ver Toluca vs Querétaro como parte de la jornada número 12 de la Liga MX en este torneo de apertura 2023 En esta ocasión tenemos a dos clubes que lo van a dar todo y es que desde México se está armando la trifulca entre todos los equipos Debido a la cercanía que tienen en el marcador y en los puntajes del tablero de posiciones Así que en este video vamos a conocer desde que horario se puede estar viendo este juego Quien se estima que vaya a ganar Toluca o Querétaro y además desde que canal de televisión lo podrá sintonizar Ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Efectivamente para los que vivan debajo de una piedra Toluca y Querétaro se estarán viendo las caras este próximo domingo 8 de octubre del 2023 Y es que desde el estadio Nemesio 10 lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 12 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 1 de la tarde Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 2 de la tarde Para Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 3 de la tarde Y para España a las 8 de la noche Sabiendo esto desde que canal de televisión se puede estar viendo Donde ver Toluca vs Querétaro pues lo podrá sintonizar a través de la señal exclusiva de tu DN Y además, ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más